Hola, soy Gerardo Ruiz, jugador de Coyotes de Tlaxcala, y bueno, pues quiero mandarle muchos saludos a toda la audiencia de Canal 13 de Puebla y Tlaxcala. El día de hoy, la verdad es que me ha hecho gusto, porque no nada más estás tú, también está Rebeca, tu esposa, y la verdad es que nunca he tenido a dos así, y es muy interesante el día de hoy poder platicar con los dos, porque luego hay cosas que, por ejemplo, ustedes no quieren decir, pero que Rebeca estoy segura que me va a contar, para que la afición te conozca un poco más. Bienvenidos, y ahora sí, bueno, iniciando un poco con tu carrera, porque sé que la mayoría de tu carrera fue en Atlante, ¿qué me puedes contar más allá del equipo de las ciudades donde viviste? Porque tú eres de la Ciudad de México, pero después Atlante se va a Cancún, también vivir en la Ciudad de Cancún, supongo que también tiene sus anécdotas. Sí, sí, la verdad que fue una etapa muy bonita, precisamente esa transición del equipo de estar en la Ciudad de México, donde está la gran mayoría de su afición, no fue fácil, para mí Cancún fue, pues, una ciudad donde, a final de cuentas, vivo cosas muy bonitas, principalmente, y lo digo como es, el conocer a mi esposa en ese momento, nos conocimos allá, a pesar de que los dos somos de la Ciudad de México, nos conocimos allá. ¿Dónde se conocieron en Cancún? A ver, platíquenme, ¿cómo fue esa historia de amor? Muy chistoso, muy chistoso, yo me estaba graduando de la preparatoria, y la fiesta de mi graduación fue en un hotel, mis papás me regalaron, yo vivía con mis papás en Cancún, y me regalaron esa fiesta en el hotel, quedarnos en el hotel, sábado, domingo en el hotel y todo, y justamente Atlante estaba concentrado en ese hotel, el Meridian, que ahora es el Santos Cancún, y bueno, nos conocimos al día siguiente, mi graduación era domingo, ellos tuvieron descanso, nosotros también estábamos de descanso después de la fiesta, y ahí, justo en la alberca, muy chistoso, por otro compañero de él, nos conocimos, a él le dio un poquito de pena acercarse, pero se acercó el amigo, ya se acercó él, y ya, ahí nos pusimos a platicar. Recién casados se fueron a vivir a Chiapas, después llegan sus hijos, porque veo que tienen dos nenes, ¿cómo llevan esa relación de pasar de novios, ustedes dos viviendo la aventura, a ya ser papás? Nuestra vida ahora gira en torno a todo a los niños, esa es la realidad, ¿no? Los niños son muy activos, son muy deportistas, entonces normalmente los tenemos en clases de, o sea, entrenamientos de fútbol. ¿Y los niños siguen al papá? ¿Quieren ser porteros o el mejor delanteros? No, fíjate que están muy, están muy claros, uno está muy, muy claro, quiere ser portero, que es el mayor, y la verdad es que tiene muchas cualidades, o sea, para su edad tiene muchas cualidades, yo lo veo, y él me dice, no, papá, yo quiero ser futbolista, y yo quiero ser portero, y está muy enfocado, ¿me entiendes? Y el más chiquito le gusta más el tema de hacer goles.